En época de pandemia, la solidaridad se convierte para comunidades vulnerables en la mejor ayuda. Les presentamos la historia de la Fundación Moda y Flores, una bella combinación que brinda oportunidades a quienes parecieran no tenerlas. Cecilia Murillo es una mujer que demuestra con su tenacidad y amor por la vida que nada le queda pequeño. Le dio su cariño a la fundación que nació hace cinco años, con dos palabras claves, moda y flores. Esflorecer desde el ser y alimentarnos desde el ser. Alimentamos desde el ser al día de hoy en estos tiempos de COVID, alimentado a más de 2.610 familias, donde el 99% de esta población es madres, cabezas de hogar, personas en situación de discapacidad, población extrema, población afrodescendiente. La fundación impacta de diferentes grupos poblacionales, sujetos a la vulnerabilidad, una labor social que se extiende a los rincones más alejados de la ciudad. Lo más bonito es las historias que hemos recibido de las personas que nos han apoyado con el aporte de la sortencia, donde le mandamos fotos de qué hay detrás de esto, cómo llevamos los alimentos a nuestros comedores infantiles, a nuestras familias vulnerables. Y aparte de eso es que estás contribuyendo a este proyecto maravilloso. El aporte que usted hace para Alaflores no solo lo hace quedar bien con su ser querido, sino que parte del mismo termina siendo la ayuda que muchos esperan.